Partieron. En la delantera por el centro Pajarete lo sigue por fuera Sencilla Verdad, el tercero para María Rita. En el cuarto lugar Gato Loira por fuera. En el quinto Camelia Azureña por los palos, sexto por fuera Chotinaut. Séptimo lugar Indiecito. El octavo puesto viene corriendo Big Primo. En el último Belleza de Coyanco están girando la curva, Pajarete un cuerpo, lo sigue Sencilla Verdad, el tercero a uno Chotinaut. Cuarto a tres, María Rita en el quinto Camelia Azureña. En el sexto lugar Gato Loira están entrando a tierra derecha. Séptimo puesto Indiecito por los palos, el octavo para Chaza. En el noveno Belleza de Coyanco. En el último Big Primo pasan los 300, Pajarete sigue en la delantera, viene avanzando María Rita, por los palos, Camelia Azureña por el lado interior al tercer lugar. Sigue Pajarete en el primer lugar, el segundo para María Rita, el tercero Camelia Azureña, último 100 metros. Sigue Pajarete en la delantera, segunda María Rita. Pajarete mantiene ventajas sobre María Rita, la que va igualando. Pajarete mantiene ventajas, es estrecha la llegada entre Pajarete y María Rita. El tercero Camelia Azureña en el cuarto Sencilla Verdad, el quinto Chotinaut. El sexto para Indiecito. Último lugar es Chaza, Gato Loira, Big Primo. Es estrecho el primer lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.